¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Pame y soy una mexicana que vive en Noruega. El día de hoy es 9 de marzo y son las 7 y media de la mañana y en este momento como ustedes se pueden dar cuenta voy en un auto porque como ustedes ya lo saben también hace casi dos semanas adoptamos a una perrita así que lo primero que hicimos tan pronto llegamos a la casa ese día fue llamarle al veterinario para poder agendar una cita para poder revisarla y ver que todo esté bien así que el día de hoy es su primera visita al veterinario estamos muy emocionados como pueden darse cuenta viene muy segura ella con su correa verde y viene aquí sentada conmigo ahorita se las enseño chicos pero sí en estos momentos estamos un poco preocupados porque está lloviendo muy fuerte y al mismo tiempo hay pedazos de la carretera en los que llueve y en los que graniza y en los que cae nieve y es como que que estrés pero vamos con buen tiempo tiene la cita a las ocho y media de la mañana voy a tratar de grabarles todo lo que sea posible la verdad es que me da un poquito de vergüenza a veces sacar la cámara cuando está una persona sin pedirle permiso pero de las veces que hemos ido al veterinario como ustedes ya lo saben si les he podido grabar un poquito así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy también vamos a ir a la tienda de mascotas que es lo que más me da emoción e ilusión como toda mamá de perrito ya quiero comprarle mil cosas vamos a comprarle un collarcito nuevo le vamos a comprar una plaquita personalizada con su nombre con nuestro nombre teléfonos por si cualquier cosa también otra cosa muy importante que tenemos que hacer es que tenemos que actualizar el chip porque la perrita la pipi tiene un chip y obviamente tiene la información de los dueños pasados así que tenemos que actualizarla para que esté con nosotros trajimos su papelito que es su cartilla de vacunación también trajimos el contrato que firmamos para poder hacer todo de manera legal y pues si vamos a ver cómo nos va con todo y antes de continuar con este vídeo quiero agradecerle públicamente en un vídeo a accru accru si me estás viendo en ecuador muchísimas muchísimas gracias por todo tu apoyo y por contestar todas mis preguntas si ustedes están en las transmisiones en vivo chicos ustedes ya saben quién es accru ella es nuestra etóloga estrella ella es la persona que estuvo conmigo cuando jonathan estaba muy enfermo y es la que me ha estado guiando muchísimo ahora que tenemos a una perrita nueva así que muchísimas gracias por todo tu apoyo por todo tu amor y por las horas y horas interminables de que te molesto con mil preguntas y que siempre me contestas con mucha emoción en serio te lo agradecemos muchísimo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las 8.20 de la mañana, tenemos que estar ahí en 10 minutos. Lunar, ¿vamos a llegar? Las personas no usan sus direccionales. ¿Ven lo que nos acaba de decir Lunar? Aquí en Noruega, en México y en todas partes del mundo, la gente no usa sus direccionales. No, muy mal. Muy mal, ¿verdad? Sí. Pero te pregunto, ¿crees que vamos a llegar a tiempo? Sí, en 10 minutos, pero es un chímenes. Algunos minutos, ya vamos a llegar. Muy bien. Miren nomás, Lunar tenía razón, chicos. Los 8.21 y ya llegamos al veterinario. La verdad es que estoy muy emocionada y también tengo un poco de temor. ¿Y tú? Sí, yo también. ¿Tú también? Un poco nervioso. ¿Un poco nervioso? Sí, pero no mucho. Tengo miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos detuvimos aquí? Hola, amigos que están en la cámara. Por favor, no quiero venir. ¿Tengo miedo? Creo que estamos con el veterinario y no me gusta. Sí, hola. Qué guapa soy, mírenme. Ay, sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon el sonido? A mí todo me da miedo, chicos. Díganme, les platico que todo me da miedo. Y hoy estoy cansada porque es muy temprano y tengo sueño y, o sea. También déjenme les platico, chicos, que tengo una lista de preguntas. Vengo muy preparada. Y estas preguntas las escribí junto con Acru. Me ayudó a poder hacer una compilación de lo más importante. Vamos a pedir que se haga un chequeo general. Que le revisen las rodillas porque el señor nos comentó que una de sus rodillas no estaba muy bien. Comentarle que estuvo constipada hace dos días. Queremos que le cambien la información del chip que ya les había comentado. Tenemos que checar si está en celo o cuándo le toca estar en celo. Tenemos que actualizar su información de las vacunas. Tenemos que verlo de la desparasitada. Preguntarle sobre las orejitas, sobre los dientes, las uñas. Ver qué tipo de comida recomienda. Y también cómo limpiarle las lagañas. Y escribí lagañas en español porque no me acordé de la palabra en inglés ni en noruego. Dice, how to clean de lagañas. ¿Listos? ¿Vamos adentro? ¿Tienes miedo o no? Es que hay otros perros ya, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Ah, Pipi! ¿Te vas a comprar? ¡No te vas a comprar! ¡No te vas a comprar, Pipi! ¡Que no te da miedo! ¡Hallo! ¡Ah, vi har mange sportsmol! Vi adopterte Pipi a Ucarsiden ¿Có estáis? ¿Y por qué? No, es necesario que las adultas no tienen el plan dewormas No es necesario verlas en su defensa por una manera regular Es ven estado tratando por un tiempo Así que Si no tienen problemas digestive No es necesario Las ears son muy secas No tienes que hacer nada Pero si quieres usar agua un poco de hojas. Puedes usar, nuevamente, cúl de hojas. Usa tu dedo, no puedes hacer ningún daño con tu dedo. No usas Q-tips porque no pueden romper. Ella no me gusta particularmente estaría tomando con la boca. Así que es una idea muy buena para practicar en la pared de hojas. Es absolutamente worth hacer un intento. Y también sé que estos tipos tienen problemas de respiración. Sí, pueden tener muy bien. Ella no se ve muy mal. Ella no se ve muy malo en realidad. Ella se cae en la pared de hojas. Así que ella tiene lo que llamada la patella luxación en la pared de hojas. Es sobre el mismo, quizás un poco peor en la derecha que en la derecha. Ahora, si ella se mantiene hoppando y limpando todos los días, entonces tenemos que considerar la pared de hojas, o si es dolorosa para ella. ¡Sámos. Ya, así que vamos a ver. ¡Sámos, pero ya! Sí, asíco. Tú puedes tener la pared de hojas con la pie de h plotting de hilerla. Es un poco más de hala impulsores para que los detalles. Así. Así. Así que vamos a ver. Más. Así que se. Ya, eso ya. Así que quiero. Más. Así que quede. Así que quede. Así que quede así que quede. Así que quede la pared de hojas más de híle a paredes más cosas que le compran a los perritos para que mastiquen y la que más me da no sé es este chico es porque son orejas de cerdo orejas secas de cerdo y cuestan 12 coronas cada una entonces cuando mi suegro compra orejas de cerdo para ello yo mejor me escondo porque me dan asco está nerviosa pobrecita ahora vamos a ver la comida que nos recomendó que de hecho fue la misma comida que nos había comentado el señor que es royal canin mira acru para que te dé la envidia del mundo tienen todo esto mira royal canin royal canin y mirar una latina en especial para diferente raza de perro para los cabaliers para los bichón los pugs mira creo que es este no runar no pero ese es yorkshire terrier pero tiene que ser royal canin para adultos pequeños renal hipoalergénico para el cuidado de la piel urinario gastrointestinal parece ser que si compras un kilo y medio de comida de royal canin te dan una sombrilla un paraguas así que tenemos paraguas gratis todavía está muy nerviosa pobrecita chiquita si verdad está mucho más calmada estoy muy contenta con la cita con la veterinaria la verdad es que nos trató súper bien fue muy amable contestó todas mis preguntas incluso estaba bromeando y platicando con nosotros y lo que más me gustó chicos es que ella misma dijo ustedes no se preocupen porque yo conozco a la persona a los criadores de esta perrita y yo sé que ellos hacen un muy buen trabajo con sus perros que los cuidan mucho que los quieren mucho que también los socializan desde que están chiquitos y que hacen que se acostumbre a diferentes situaciones o ambientes así que eso hizo que mi corazoncito estuviera más tranquilo porque así el hecho de que la veterinaria me esté diciendo que pipi viene de una casa donde la querían mucho de unos criadores que eran responsables se siente bastante bien la verdad es que me da mucha tranquilidad lo único que no pudimos hacer chicos fue cambiar la información del chip y eso es porque nos explicaron que las personas que tienen que hacer ese cambio son las personas que tenían a pipi antes que es la creadora la creadora de los perritos entonces tenemos que mandarle un mensaje lo bueno es que como ustedes ya saben ya les comenté en la transmisión en vivo esta persona es muy atenta y de inmediato nos dijo que cualquier cosa le mandáramos mensajes le llamáramos e incluso nos dijo que si podíamos mandarle fotografías de pipi para poder ver cómo va creciendo y demás así que hay muy buena comunicación con ella lo que tenemos que hacer es mandarle un mensaje decirle oye necesitamos que le abres al veterinario para que puedas imprimir la forma que te piden y que la llenes y que la firmes para así poder cambiar pues la información y que esa información esté a nuestro nombre pero de todos modos y eso no sucediera no hay ningún problema chicos porque la perrita está a nuestro nombre simplemente la información del chip no lo está aunque yo estaría todavía más tranquila ya cuando tengamos la información del chip cambiado porque yo me pongo a pensar en una situación en la que qué pasaría si la perrita se escapa o se pierde si encuentran a la perrita van a escanear el chip y la información que va a salir es no es la nuestra sino la de ellos así que pues yo prefiero que no salga a nosotros sino a ellos miren chicos esto es lo que sucede cuando tienes un perrito en la pierna vean nada más todos los pelitos pero vamos a tener que esperar abren la tienda de mascotas esta es otra tienda de mascotas chicos que está más grande y se supone que debe estar más completa y abren hasta las 10 son las 9 así que tenemos que esperar una hora gracias lo que vamos a hacer es que yo me voy a quedar en el carro con pipí y runar va a ir porque tiene que hacer otras compras por ejemplo tenemos que comprar una bolsa para la aspiradora porque pelitos de perro y tenemos que comprar medicina y cosas así así que bueno miren lo que encontramos chicos se llama pipí es para la lluvia pero se llama pipí miren chicos este es automático y se abre cuando tu mascota se va acercando y se cierra cuando no está tiene un detector de movimiento eso suena bastante padre la verdad ya te sientes mejor ya no tienes miedo y poquito pero estás con tu papá qué bonita digo y y y y y ¡Gracias! Nos hemos detenido a la mitad de la carretera porque les quiero enseñar algo Como pueden ver, aquí está la carretera Está muy nevado, pero muy nevado ¡Pero vean esto, chicos! Espérenme, me estoy acercando, pero tengo un poco de temor ¡Miren! Se ve que alguien caminó por ahí ¡Qué gente tan más valiente! No me lo van a creer, chicos, pero todo esto que se ve aquí Todo esto que se ve aquí es agua Todo esto que se ve aquí es el océano, muchachos Está súper congelado y está cubierto de nieve Pero se pueden ver pasos, a ver si ustedes lo alcanzan a ver Valientes noruegos que se atrevieron a caminar por aquí Y déjenme que les muestre, chicos, que esto no es lo único que les quería enseñar Vean cómo está el hielo El hielo en esta montaña, ¿ya vieron? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!